¿Un hijo ciudadano puede pedir a sus padres? Hola y bienvenidos a este su canal de inmigración Jessica Domínguez TV. ¿Cuántos años debe tener mi hijo ciudadano para pedirme? Las leyes de inmigración dicen que para que un hijo ciudadano estadounidense pueda realizar una petición por sus padres, debe ser mayor de 21 años de edad. Ojo, el hecho de que su hijo lo pida no significa que recibirá la residencia automáticamente ya que hay que analizar algunos factores de inadmisibilidad en el país. ¿Puede pedirme mi hijo para la residencia? Primero se deberá determinar cómo es que usted ingresó a los Estados Unidos o bien, si no ha ingresado al país. Requerimientos para padres que han vivido en los Estados Unidos más de un año sin un estatus legal migratorio. Si usted ingresó al país con Visa, Protección 245 y Permiso especial, tiene prueba que ingresó al país legalmente. Entonces existe la posibilidad de que su hijo lo ayude a regularizar su estatus dentro del país. Padres que viven en los Estados Unidos por más de un año y no ingresaron con Visa o con algún permiso. Si usted está en esta situación deberá seguir un proceso consular, es decir, que usted deberá salir del país para su cita consular. Al salir del país recibiría el castigo de los 10 años. Si vino al país legalmente, visitó temporalmente y ahora vive fuera del país. Si usted ha venido legalmente a los Estados Unidos con una visa de turismo y salió del país en el tiempo indicado, entonces su hijo podrá iniciar su proceso de residencia. Usted seguirá un proceso consular y su cita será fuera de los Estados Unidos. Si nunca ha ingresado a los Estados Unidos. Si usted nunca ha ingresado al país pero su hijo es ciudadano naturalizado de los Estados Unidos, podrá empezar un proceso consular para usted registrando una petición familiar. Le recordamos la importancia de consultar su caso con un abogado experto en las leyes de inmigración para que analice todos los factores y le indique los mejores pasos a tomar. Manténgase informado suscribiéndose a este canal y si el video le gustó díganoslo en la caja de comentarios. Dele clic en el botón de like. Muchas gracias. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com. Busque el apartado de contactos. Seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, e-mail, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Muchas gracias por visitar. Este es su canal, Jessica Domínguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.